Hace ahora 30 años que la URSS desapareció, pero su heredero Rusia aún no ha superado el trauma de la pérdida del imperio comunista y ahora parece decidida a revisar los resultados de una desintegración que dejó numerosas heridas sin cicatrizar. El primer presidente democrático de la historia de Rusia, Boris Yeltsin, fue uno de los firmantes del acuerdo que disolvió la URSS el 8 de diciembre de 1991, pero su sucesor, Vladimir Putin, nunca ha escondido su pesar por lo que considera la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Desde su llegada al poder, Putin ha reconocido que su objetivo vital es devolver el orgullo a su pueblo y la grandeza a su país, que perdió hace tres décadas muchos territorios conquistados a sangre y fuego por los tares durante varios siglos. La pérdida de Asia Central, las tres repúblicas bálticas o el Cáucaso Sur fue dolorosa, pero lo que nunca ha podido digerir Moscú fue la independencia de Ucrania y su acercamiento a Occidente. En ese sentido, harto de que Occidente ignorara sus argumentos, ha dado en los últimos años pasos para revisar las fronteras delimitadas tras la desintegración soviética, como son los casos de las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, la península ucraniana de Crimea y también las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk en el Donbass de Ucrania. En el caso de la eslava bielorrusia, el proceso de integración ya está actualmente en marcha.